¿Qué recuerdo tenés de este campeonato mundial en Rotterdam? No, recuerdo muy lindo, un grupo que había entrenado mucho, con mucho sacrificio, con jugadores técnicamente muy dotados, y con la inocencia de no conocer lo que era el hockey internacional. Ese grupo llegó sin experiencia previa, y han demostrado ser realmente un equipo fuerte. ¿Por qué crees que Argentina justamente salió campeón? Porque creo que había sido en ese momento el mejor equipo, en todo sentido, técnicamente, físicamente, y había demostrado que eran superiores a todos. Se habla mucho de que marcó un momento histórico para el hockey masculino, ¿crees que fue así? Sí, yo creo que el poder lograr la Copa del Mundo, al igual que el grupo anterior que había sido sus campeones del mundo, marcaron historia en el hockey de hombres. Y yo creo que hoy el hockey también empieza a ser camino, no sé cuándo porque esto recién empieza, pero va a volver a ser historia en el hockey masculino. ¿Crees que el hecho de que se mantenga la misma base de jugadores de aquel torneo, hasta hoy, hace que se puedan plantear objetivos más ambiciosos, sobre todo? No la base, yo creo que la base está dada por tres grupos. Los que fueron sus campeones en Rotterdam, un grupo más grande que está aportando muchísima experiencia, y el grupo de Rotterdam 2005 con algunas nuevas incorporaciones. Yo creo que el hockey había, o sea, en los últimos años había crecido muchísimo, había tenido mucha información y esto ayudó mucho. Yo creo que la suma de todo eso es lo que hizo que el hockey estuviese presente, pero hoy con el apoyo de todo el ENAR y de la Secretaría, y de brindarnos muchas giras y mucha competencia, es el plus que se necesitaba para poder pensar en objetivos importantes a nivel mayor.